Y yo a la tele, al out Y yo a la tele, al out Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Lo vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así que tenés a bailar Que te pongas freno cuando estés con asudado Amalo, yo, pa' sentir tu flow Diseñarte, niña, pa' llamar la atención Te mantienes tensión sin bajar la presión Tu ciudadano tiene puro, tensión, tensión, tensión Estoy vampiro, bien demente En lo oscuro y sin la gente En lo oscuro y sin la gente En lo oscuro y sin la gente Amarradito, bien demente En tu fiesta, tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Una mordidita de tu boquita Está picadita, una mordidita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Está picadita, 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 está picadita, está picadita Gracias por ver el video.